Bienvenidos al tercer corte de Aura Noticias, esta es la información más importante hasta el momento. La Coordinación Estatal de Bienestar Animal promueve la clave única de registro de animales de compañía, con la finalidad de conocer el número total de perros y gatos con tutor, datos que se emplearán para la generación de políticas públicas para este segmento, y el reconocimiento legal de estos animales. El CRUAC es una estrategia que va a ayudar a los municipios a recopilar de una manera más eficiente los datos y tener un mejor manejo de la información. Las personas interesadas pueden obtener mayor información a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram o viendo el correo electrónico bienestaranimal tlaxcala.gmail.com. La prioridad para el próximo año en el Plan de Acciones en Materia de Seguridad en México y Estados Unidos es la reducción del tráfico de armas, dijo este jueves el canciller Marcelo Ebrard, antes de iniciar la segunda edición del diálogo de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos, que se celebra hoy en Washington. El funcionario mexicano dijo en las redes sociales que el entendimiento funciona para nuestro país, menos armas es igual a menos violencia. Ebrard, junto con el secretario de Estado del gobierno estadounidense, Antony Blinken, encabezan el diálogo de alto nivel de seguridad para dar seguimiento al mecanismo de cooperación que fue lanzado en octubre de 2021 en reemplazo de la iniciativa Mérida. Las cataratas del Iguazú registraron un caudal casi 10 veces mayor a lo habitual. El miércoles el flujo de agua era de 14 millones y medio de litros por segundo, luego de fuertes lluvias registradas en el Estado brasileño de Paraná. Esto llevó a un cierre preventivo de la pasarela turística del lado brasileño, que da acceso a la Garganta del Diablo, un conjunto de saltos que componen el principal atractivo del parque. Gracias por acompañarnos, los esperamos en punto de las 19 horas.